...la presidenta Dina Boluarte tenía que acudir a la Fiscalía de la Nación a rendir su testimonio por sus presuntos vínculos con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, la presidenta ha decidido solicitar la reprogramación de esta declaración. Vamos a poner el tuit que ha compartido el abogado, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, que ha dicho lo siguiente, desde que asumo la defensa de la señora presidenta, ha asistido, sin guardar silencio, a todas las citaciones convocadas por el Ministerio Público. En esta ocasión, he solicitado la reprogramación de su declaración indagatoria para una nueva fecha a la que acudiremos y declarará. Bueno, Dina Boluarte tenía que ir básicamente para contar cuál era su relación con la exfiscal Patricia Benavides por el caso que se está llevando contra Jaime Villanueva. Jaime Villanueva contó que en alguna oportunidad Dina Boluarte y Patricia Benavides habrían conversado y que la fiscal Benavides le habría pedido a Dina Boluarte, a la presidenta, retirar de la comandancia general de la policía al entonces general Raúl Alfaro a cambio de no abrirle una investigación por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023. La presidenta debiera declarar, ha decidido entonces reprogramar esta citación, tenemos entendido, hasta la próxima semana. Bueno, según lo que dijo Jaime Villanueva, más conocido como el filósofo, allí se habría dado un intercambio de favores entre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la presidenta Dina Boluarte. Bueno, vamos a estar al pendiente a ver si finalmente para cuándo se va a reprogramar esta citación.